Bueno, quiero leerte un pequeño texto Vos sabés que la importancia de las redes sociales también le llegó el año pasado, no sé si sabés a Sor Internet, la llaman así Si ustedes entran a Facebook, buscan Sor Internet cliquean Me Gusta y van a poder conocer sobre su historia Tengo la cita de un artículo donde ella se llama María Jesús Galán Es una monja de clausura de 54 años que ha sido expulsada del convento de Santo Domingo en Toledo y la religiosa más conocida como Sor Internet por digitalizar los fondos documentales de ese monasterio y estar activa así es decir, tener perfil propio en Facebook escribió tiempo atrás estas palabras Me han echado Hay unas keniatas que me han hecho la vida imposible y la envidia ha jugado una mala pasada y ellas han ganado Galán ha vivido 35 años en el convento es lo que, entre tantos detalles, ella añadía dice, y hoy fue el delegado de vida religiosa y junto con la priora y otras dos monjas que han decidido que yo me marchara para que quedaran tranquilas las keniatas no tienen vocación pero vienen a tomar dinero para las familias en fin lo que yo te digo el interés de la iglesia, por ejemplo, por Internet es una expresión particular la iglesia no solo tiene interés por Facebook y las redes sociales sino todo lo que es medios de comunicación Entonces, se considera como un resultado del proceso histórico-científico por el cual la humanidad es lo que también investigaba sobre Internet dice que avanza cada vez más en el descubrimiento de los recursos y de los valores encerrados en todo lo creado por supuesto estamos hablando de la importancia que tiene todo esto para la iglesia la iglesia ha declarado a menudo su convicción de que los medios de comunicación son, como dice el Vaticano, maravillosos inventos de la técnica que hacen mucho para afrontar las necesidades humanas y pueden hacer aún mucho más Mi pregunta es por esto, Internet te pregunto, María, vos que sos una conocedora del tema ¿podría calificarse Internet, sí? como una herramienta peligrosa para la utilización? Mira, yo creo ahí estaba escuchando bien la historia que vos me realizas y es como que podría dividirse en dos Claro, podría dividirse en dos para aclarar y acá me sale la parte un poco de catequista de conocer un poco la parte de la iglesia porque a primera vista uno puede decir pobre, la echaron me imagino lo que está pasando 35 años, una monja pero el tema es que ella era monja de clausura y esto, explico para los que no saben explicarlo, por favor es importantísimo es el punto central digamos, ¿no? es decir, que uno cuando toma digamos, votos en un convento hay diferentes carismas, ¿no? cuando la persona se siente llamada por Dios bueno, empieza una investigación a saber hacia dónde puede ir en la gama de carismas que tiene la iglesia misioneros de clausura bueno, todos los que hay que hay un montón, ¿no? otros que se dedican por ejemplo acá tenemos cerca el convento de las Paulinas que es más para la difusión de visión de libros tarjetas, ¿no? Ah, sí son diferentes carismas digamos, ¿no? el tema de la clausura es un carisma muy especial que no es para cualquiera porque implica que una vez que la persona entra al convento y hace esos votos de clausura se aleja del mundo se aísla se aísla del mundo o sea, se aísla pero se aísla de la propia familia por decisión propia y de todos es más si vos vas a conventos de clausura vas a ver rejas es una cosa muy rara quizá lo más hermético que hay dentro es hermético entonces quizá hay gente de afuera que tiene que hablar a través de unas rejas puede hablar con mucha autorización es gente que cree que a través de la vida de oración y de retiro y de entrega de su vida colabora y contribuye con la causa de Dios entonces su vida es eso o sea, toda la vida entonces ellos hacen votos de fe en donde prometen a Dios ese aislamiento por eso se llama la clausura entonces yo creo que esto de conectarse con internet ya sea porque fue internet digamos tener su perfil y conectarse con el mundo que a Dios constantemente estaba interactuando con la gente atenta contra este voto y subía fotos claro es como que habría que ver qué le pasó a ella pero esto no tiene que ver con que ella no tenga vocación es decir tengo por ejemplo en mi facebook tengo contactos con monjas con curas y no tienen prohibido al contrario es una herramienta que se utiliza cada vez más para materiales bajar catequesis para videoconferencias todo o sea no está prohibido para nada pero creo que en este caso de clausura claro de clausura o sea era una incoherencia en ese sentido entonces habría que ver qué le estaría pasando a ella en esos 35 años que algo se le removió y que quizás no sé cómo fue el caso bien pero no tenía que ver con bueno está bien la echaron de ese lugar pero a lo mejor bueno ver qué carisma a través de eso sí puede usar para servir a la gente desde otro lugar quizás ese no era el lugar quizás encontrar otro otro tipo de congregación más misionera o más de como esto que te digo ¿no? de de otras editoriales en donde de otras congregaciones en donde se maneja mucho con el tema de la comunicación entonces ver un poco este cambio de lugar creo que eso es lo que le pasó a ella digamos en una crisis de vocación habrá tenido vos me aclaraste muchas cosas porque honestamente yo no sabía esto ¿no? de las diferencias entre las hermanas de la iglesia católica pero sí tengo conocimiento sin dar nombres es como que ellas tampoco tendrían inconveniente que yo lo difundiera que hay hermanas que tienen su propio facebook entonces yo decía ¿por qué esta hermana tiene su perfil y no tuvo inconvenientes? claro es por eso porque ya te digo yo tengo en mi facebook contacto y no hay ningún problema es más es abierto no es que están escondiéndolo no además se le sacan fotos con el hábito claro sí 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 este es un tema particular que yo creo que tiene que ver con una crisis no de vocación en cuanto a religiosa sino quizás de carisma que eligió porque no todos estamos para el mismo carisma hay que tener carisma para hacer de clausura y aislarse totalmente del mundo ahí donde el tiempo no pasa porque es como que te metés ahí y nada o sea se te puede morir un familiar y quizás no te dejen salir ni a verlo pero es algo que elegiste sí y digamos prometiste hacerlo entonces habría que repensar si ya no podés mantenerlo y te gusta eso utilizarlo digamos desde otro lugar quizás pero bueno no sabemos no la conocemos me gustaría aclaradísimo me gustaría conocerla personalmente aclaradísimo al tema ¿entraste a Rodríguez vos? sí me pareció muy canchera por eso es una vocación que está buena aparte si ella se toma todo el tiempo esto de estar atenta a las cosas se puede usar es más otros la usan pero bueno desde otro desde otro carisma a otras congregaciones ese fue el ah claro bueno ahora está súper aclarado y ya no sabía que había sido catequista sí sí soy catequista que bien bien completa nuestra invitada en el cuadro de Baires María habíamos hablado si bien vos mencionaste que quizás habíamos comentado los puntos negativos un poquito en la primera parte y ahora en lo positivo ¿qué es lo positivo de una relación de pareja de una pareja que se conoce a través de las redes sociales? bueno lo positivo es que bueno es como tener un tema ganado sí en el sentido de bueno te conectaste en esa red con esa finalidad sí bueno conseguiste entre comillas ¿no? vincularte con alguien bueno pasaste al acto verdadero y te fue bien yo creo que o te fue mal pero bueno lo intentaste yo creo que lo positivo tiene que ver con que uno haga las cosas que quiere hacer según su deseo que tampoco se deje llevar mucho por estos prejuicios porque bueno como hablábamos la vez pasada los peligros todas las cosas que hay pueden hacer que la persona diga no yo este medio no esto no lo uso y se queda en la casa lamentándose o no ¿cuándo puede tener a la mano ese recurso? y creo que puede ser muy positivo y también yo pensaba o sea porque uno lo ve así digamos bueno que está la persona en la casa o en el trabajo pero también ¿cuántos hogares de personas mayores también se utilizan estas redes o sea para formar amistad también para tener contacto en cuántos institutos de salud de personas que están internadas a veces por años por problemas de enfermedades y se les acerca una computadora ¿cómo les va cambiando esto de relacionarse? como es una ventana al mundo hay gente que está a lo mejor postrada en cama hace mucho tiempo o qué sé yo yo trabajé hace poco en un hogar de niñas ahí sí que había que tener cuidado a niñas y adolescentes en donde a veces se daba la picardía de que no sé cómo hacían porque viste se las ingenian para todo había internet en la oficina central donde estaban los directores y se conectaban no sé sacaban un cable de la banda ancha no sé qué o captaban el wifi no sé cómo era que bueno que se veía a ciertas horas conectada una persona que a esa hora tenía que estar quizás durmiendo o haciendo otra cosa bueno eso es lo peligroso ¿no? porque del otro lado también bueno cada una tenía su perfil en Facebook porque bueno no estaban presas estaban ahí por un tema de que habían sido violadas abusadas pero bueno hay que tener mucho cuidado en ese sentido pero a la vez también lo usaban como descargue o sea si uno se ponía a ver las cosas que escribían viste en el muro bueno están pasando una situación o a través de letras de canciones que se ve mucho eso copiar fragmentos es como que bueno es una herramienta como para descargar ¿no? para elaborar algo de descubrimiento yo lo vi en esas chicas de esa forma también estaba este otro peligro que te digo ¿no? control de que bueno a veces ellos tenían un horario bueno a esta hora te conectás o venían algunas voluntarias muchas voluntarias iban ahí extranjeras que iban con la computadora y con el para poner viste internet y enseguida desesperadas para préstame la compu préstame la compu cosa que ponían en compromiso a la otra persona porque uno también tiene que tener control sobre eso ¿no? entonces eso sería la parte digamos negativa pero también esta otra positiva que descargamos mucho con esto y bueno como te digo hay mucha gente que está sola a la casa que está deprimida y que bueno que se le ha muerto familiar generalmente la está pasando mal y conectarse y bueno es como yo te decía la fantasía sirve para empellecer la realidad y bueno bienvenido sea digamos a veces hay gente que realmente necesita aunque sepa que nunca se va a encontrar con la persona bueno hablar decir mira yo estoy mal me pasa esto bueno a mi también me pasa esto y ya la persona descargó sintió respuesta del otro lado en el sentido del positivo